La lluvia caía Con lento compás Con lento compás Sobre los cristales la lluvia caía La lluvia caía Con lento compás Con lento compás Con lento compás Llenando mi alma de melancolía Llenando mi alma de melancolía Y de soledad De soledad Tal vez tú estés llorando como yo Tal vez lloras No busques culpable No busques culpable Se alejó Porque hicimos juego de un amor Que era de verdad Aquellos amigos Aquellos amigos Mi tierra y mi gente Los cambié por ti 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 Y tú no supiste a cambio quererme Y a cambio quererme Y a hacerme feliz Y a hacerme feliz Y a hacerme feliz Tal vez tú estés llorando como yo Tal vez llora mal No busques culpable Se alejó Porque el timón Juego de un amor Que era de verdad Hoy salió la luna como cada día Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Hoy salió la luna como cada día Como cada día Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Pero tú no estás Desde que te fuiste en mi cama Mi cama está fría Mi cama está fría Mi cama está fría Mi puerta a cerrar Mi puerta a cerrar Mi puerta a cerrar Tal vez tú estés llorando como yo Tal vez llora mal No busques un culpable solo yo Porque hicimos fuego Porque hicimos fuego de un amor Que era de verdad Lluvia de puñales pidiendo venganza Pidiendo venganza Pidiendo venganza Golpea mi sien Golpea mi sien Golpea mi sien Perdón que me lloran Perdón que me lloran Tengo la esperanza Tengo la esperanza Tengo la esperanza Que quieras volver Que quieras volver Que quieras volver Tal vez no estés llorando como yo Tal vez llorarán No busques un culpable solo Porque hicimos fuego De una mujer De verdad